¿Te falta mucho, amor? ¿Hola? ¿Sí? Sí, me lo traje en el auto, ¿sí? ¿En la oficina, hasta ahora? En cinco minutos estoy allá. En cinco minutos salgo para allá. Lista. ¿Vamos? No puedo, amor. ¿Cómo que no puedes? No puedo. Me llamó mi jefe y tengo que ir a llevarle unos papeles a la oficina. ¿Cómo? ¿Pero hasta ahora? Sí, hasta ahora. ¿Pero yo te llevo la reserva lista? No puedo. Llamá a alguna de tus amigas. Ah, ok. ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué pasó por afuera de aquel viejo hotel donde yo te amé? Noches furtivas sin testigos y ahora que te recuerdo sin querer me traiciona un sentimiento el de extrañarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!